Cuando estamos buscando una pérdida de grasa o de peso, debemos recurrir a un déficit de calorías bien proveniente de la alimentación, del ejercicio físico o de una mezcla de ambas. Cuando esta búsqueda de calorías procede de la alimentación, muchas veces caemos en el error de abusar de productos light que pensamos que nos van a acercar a nuestros objetivos, pero en realidad no lo hacen. Lo primero de todo, ¿qué es un producto light? Por ley, se define un producto light como aquel que tiene al menos un 30% menos de calorías, grasas o azúcares que su producto original. Por norma general, la reducción se suele hacer en forma de calorías, que es lo que más llama la atención del consumidor. Ahora bien, cuando nos ponemos a leer la etiqueta de estos productos, nos damos cuenta de que aquello que a simple vista parecía muy sano, realmente no lo es. Menos calorías y grasas, sí, pero más sal, azúcares y menos proteínas. Esto hace que a la larga consumamos mucha más cantidad de este alimento para saciarnos, ya que la grasa contiene este papel fundamental de saciedad durante la alimentación. No solo la grasa, sino también las proteínas, aunque en función del producto podemos encontrarnos productos light con incluso más proteínas que el producto original. Además, la grasa aporta ese sabor al producto, es lo que le da el sabor a cualquier alimento, y si la quitamos, la tenemos que compensar con otros productos como sal y azúcar para compensar esa pérdida de sabor y que el producto light no sepa tan mal como debería. Además de esto, en el consumidor se genera una falsa percepción de alimento saludable con este alimento light, ya que se piensa que no pasa nada por consumirlo, que no nos va a engordar, o que es un producto saludable que puedo consumir en cualquier cantidad porque no me va a hacer daño. Y no es así. Esto es muy importante y debemos destacarlo. Un producto light no es un producto adelgazante. Light no significa adelgazante. Para que entiendas de lo que estamos hablando, vamos a comprar dos alimentos con sus dos etiquetas para que entiendas perfectamente de esto que estamos hablando. Vente conmigo. Bueno, pues estamos ya por aquí para comparar estos productos de los que estábamos hablando antes. Primero vamos a comparar una mayonesa y después una crema de queso. Para empezar, la mayonesa, en la parte izquierda tenemos mayonesa original y en la parte derecha tenemos mayonesa light. Si os fijáis, en la parte de la izquierda tenemos los ingredientes de la mayonesa original. Es aceite de soja, agua, yema de huevo, vinagre, azúcar, sal, almidón, zumo de limón, antioxidantes, extracto de pimentón y colorantes. Y en la derecha, fíjate como la mayonesa light, que a priori es como más saludable, tiene muchísimos más ingredientes. Siendo el primero de ellos, agua, de ahí su reducción de calorías. Fíjate que luego el siguiente sería aceite de navina, que es aceite de colta. Tiene un 25% frente al 64% de aceite de soja que tiene la versión original. Por lo tanto, es normal que haya una reducción de estas calorías. Luego ya ves que la yema de huevo, en el original, es el tercer ingrediente. Sin embargo, en la versión light pasamos a tenerlo en séptima, sexta posición. O sea que está en mucha menor proporción. En NutriScore ya ves que pese a tener más ingredientes, la versión light tiene como una mejor valoración cuando nada de eso realmente no es más saludable. Luego, lo importante, tabla nutricional, en la parte izquierda, calorías de la original, 552, frente a 266 de la light. Esto es obvio, hemos reducido muchísimo la cantidad de grasa que teníamos, por lo tanto, esto va a ser normal. Hidratos de carbono, tenemos 2 gramos en la original, frente a 6,1 en la light. Fíjate aquí lo marcado en rojo, como que la light tiene más, es como peor entre comillas, ¿no? Tiene bastantes más hidratos de carbono. En proteínas, pues obviamente tenemos menos huevo, pues va a haber una menor cantidad de proteínas, aunque la cantidad es mínima en cualquiera de los dos casos. Y lo mismo, la sal vuelve a subir en el producto light. Ya hemos dicho, si reducimos la grasa, esto al final el sabor va a ser peor, va a saber mucho menos y por tanto debemos aumentar la sal en el producto light para mejorar el sabor. Ya ves que eso no nos favorece. Fíjate que pasamos a consumir 1,8 frente al 1,1 en el producto original. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta también cuando elegimos estos productos light. Fíjate que tenemos aquí estos datos por 100 gramos, están desglosados. En rojo, lo que es negativo. En amarillo, lo que está ahí medio medio. Y en verde, lo que es un poco más saludable. Fíjate que las calorías obviamente se reducen a la mitad, pero sigue siendo un producto altamente calórico, pues se hace un producto light, la mañonesa light. En grasas, obviamente, prácticamente hemos reducido un tercio, pero es que es un tercio lo que se reduce también en los ingredientes, ya lo hemos visto. Grasas saturadas, pues salimos ganando porque tenemos bastante menos. En azúcares, ya hemos dicho, aumentamos 0,9 y en sal aumentamos 0,7. O sea que también aumenta, ¿vale? Esto es para que entiendas que mucha gente piensa que la light es más saludable y acaba consumiendo en vez de una cucharada de 10 gramos, pues 4 cucharadas. Y esto lo que hace es que al final consumas el doble de calorías que si consumieras una ración de la original. Y además, vas a tener un peor sabor, una peor textura y no vas a disfrutarla del todo. Entonces, fíjate bien cuando elijas un producto light. Por último, precio por litro. En este caso, hemos cogido por litro porque los envases son diferentes. El envase de la izquierda es de 800 gramos, el de la derecha era de 400. Así que para hacerlo justo, ya nos hemos ido al precio por litro. Sale más caro el producto light. Son 5,56 euros en el caso del light por litro frente a los 4,61. Fíjate que así es un euro más caro, ¿vale? Así que fíjate que el producto light no solo no es mejor nutricionalmente, sino que luego además es que es más caro en cuanto a precio. Ahora vamos a ver un producto que si tiene una versión light que es saludable o lo que debería ser un producto light es esto, ¿vale? Fíjate en este caso, ¿qué tema de que es untable? Ingredientes de la original. Leche, nata, sal, estabilitantes, que lleva 3 y un conservador. Y en la derecha, el light, leche, nata, sal, estabilitantes, lleva 1 menos y el conservador es otro, pero básicamente es lo mismo. En el Nutri-Score hablamos de lo mismo, aquí es una D. No nos gusta mucho el Nutri-Score, ya digo, lo tenemos aquí puesto para que tú veas un poco la idea de esto. Este es un buen producto para nosotros, obviamente, no de consumo diario, pero es un buen producto lácteo, al final es leche, lleva grasa, obviamente, lleva nata. Pero es un producto que te puede aportar esa reacción de calcio o un lácteo, un derivado lácteo, o sea que puede estar bien, obviamente, ya digo, con moderación. Luego, en cuanto a la tabla nutricional, fíjate que la versión light no reduce prácticamente ni 100 calorías por cada 100 gramos, pero sí que es verdad que tiene más proteínas. Y eso es una cosa que, bueno, como los ingredientes son algo diferentes porque en el caso del light lleva queso fresco, o sea, lleva queso blanco pasteurizado, en la izquierda es directamente leche, pues contiene un poquito más de proteínas. Pero luego, lo que son los hidratos de carbono, fíjate que aquí tenemos 2,9 en la parte de la izquierda, en el original, y en la derecha tenemos 4,1, o sea que es que tenemos 1,1 gramos de azúcar más en el producto light, en el que se supone que es más saludable, tiene más azúcar. Y luego, en cuanto a sal, fíjate porque esto es una burrada, tenemos prácticamente nula la sal, aquí es 0,002, y pasamos a tener 1,14 gramos por cada 100 gramos de producto, o sea que es una barbaridad, es un aumento de pues que un 1000%, ¿no? Una cosa así es, una locura. Entonces, cuidado con lo que consumimos y por qué lo consumimos. Además, ya hemos dicho en este caso que las diferencias no son tantas, es verdad que aquí pues pasamos de un color amarillo de calorías a un color verde porque es verdad que es una reducción de 100 calorías y es un producto que no es muy calórico. Tenemos la mitad de grasas, lo mismo, pasamos del rojo al amarillo, y luego lo que sí que es preocupante es la cantidad tan grande de sal que contiene el producto light. Es 1,1 gramo, 1,15, no es tampoco una gran diferencia, pero claro, si vamos a consumir este producto más frecuentemente porque es light, porque me engorda menos y pienso que es mejor para mí, fíjate la cantidad de sal que estoy consumiendo. Si una persona tiene hipertensión o algún tipo de problema cardiovascular, pues cuidado con estas cantidades de sal porque no podemos abusar de ellas, ¿vale? Esto es lo mismo, son 74 kilocalorías por cada 30 gramos que es como una ración, y en el otro lado 44, no es una gran diferencia, pero es interesante a nivel de proteínas, por ejemplo, lo que me aporta esta versión light. Y luego interesante también el precio, fíjate que aquí un paquete de 200 gramos light original es el mismo precio, 1,57 euros. El precio buscado en la web varía en función del supermercado, pero me he quedado con el supermercado más barato por lo menos aquí en España o uno de los más baratos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido muchísimo sobre nutrición y etiquetado de nuestra mano. Es algo que todo el mundo debería aprender, es algo vital que debemos conocer para que no nos intenten engañar con los productos. Ya has visto la diferencia de verlo y luego leer la etiqueta, lo que se entiende y lo que realmente es. Si tienes cualquier duda, puedes dejarla por aquí abajo en los comentarios, seguirnos en redes sociales, también puedes preguntarnos por allí si tienes cualquier cosa, arroba o avisar de nutrición, y también puedes suscribirte a este canal para no perderte nada de los vídeos que vamos a grabar y subir de aquí en adelante. Gracias por vernos, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!